Amigos y amigas, en esta bonita iniciativa de reunir a música de maestros en un ensayo virtual desde cada hogar donde están ahora reunidos con sus familias, comparten con nosotros la Cueca Vuelatí de José Labadenza. Cueca que nos unirá en la esperanza de que lo mejor de nosotros sea revelado para siempre. En estos momentos críticos para la humanidad, volvamos a sentirnos partes del todo, no superiores porque no somos superiores. Debemos vivir cada día con alegría, con agradecimiento, con humildad, dando lo mejor de nosotros para que nuestro entorno se contagie de optimismo. Los compositores, autores e intérpretes tienen la sensibilidad que transmiten en las melodías que nos regalan y nos dan mensajes de amor, de dolor muchas veces, porque eso nos hace seres humanos. Disfrutemos esta preciosa Cueca y abracemos a nuestra familia, pues estamos viendo un nuevo día. Que tengan una linda jornada y que disfruten de esta linda Cueca de José Labadenza. ¡Gracias! 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 Con besos y abrazos, con duras caricias desvallecerás Baila la 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 la, baila la 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 Baila la 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 la, la 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 la, la 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 Todo mi vida triste tengo suelo que nunca he bebido Gracias